Hay una fórmula que relaciona la presión, el volumen y la temperatura con la cantidad de materia, ¿vale? Que es la ley de los gases ideales. Que es la que se sabe todo el mundo. P por V, presión por volumen, igual número de moles por R por T. La presión tiene que estar en atmósfera. Entonces, como te he dicho, a las veces te la da en milímetros de mercurio, entonces una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. El volumen, el litro. N es el número de moles. R es una constante que es 0,082 y la temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Vale? Entonces yo te puedo preguntar... ¿Cuánto ocupa un mol de agua? Da igual que fuera de agua, que fuera de un peo. Da igual. Un mol en condiciones normales. Condiciones normales son 0 grados centígrados, una atmósfera de presión. ¿Vale? Entonces sustituyendo presión, una atmósfera. Por volumen. Igual número de moles. Por R. Por la temperatura. 0 grados son 273. Y este numerito. 22,4 aproximadamente. 22,386. Muy común. Un mol ocupa en forma gaseosa. ¿Vale? En forma líquida, por ejemplo, el agua no ocupa eso. Ocupa mucho menos. Porque están unidos las moléculas de agua. Pero en forma gaseosa, un mol de agua, que son 18 gramos, ocupa 24 litros. Por eso tú cuando vas a la sauna no tienes que echar tanta agua. Porque se convierte en gao que ocupa un montón. ¿Vale? Vale. Ejercicio más normalito. Pero José Luis, yo recuerdo que la hemos visto la N, la poníamos en masa. Ahora, ahora vamos a ver lo de la fórmula esa de la masa y hay otra. Un ejercicio normalito de esto sería. ¿Cuánto ocupan? 300 gramos de agua. A 2 atmósferas de presión y 30 grados centígrados. Tu primo tiene que estar desesperado al pobre. Venga, número de moles. Si lo querés llamar aquí, tiene mi móvil. No, no, no. ¿Ya está? Entonces. Y podría llamar también a un compañero. Entonces, le da tu móvil ahí. Aquí el móvil no lo puedes tener porque lo saques y lo miras. ¿Vale? Ahí no le va a pasar. Primero calculo el número de móviles. De móviles. De moles. ¿Vale? Que serían 16,66. Y ya puedo calcular el volumen. Serían 2 atmósferas por V, igual al número de moles, por R, por la temperatura, que serían 273 más 30, 303. Y de ahí despejar el volumen, pasaría el 2 dividiendo. Son 207,05 litros. ¿Vale? ¿Qué te pueden cambiar? Pues te pueden cambiar, yo qué sé. Te pueden poner... ¿Cuántos gramos de agua hay en? Pues de 1000 litros a 3 atmósferas y 25 grados. Entonces, para calcular los gramos, tengo que calcular primero los moles. Esa es la fórmula. 3 atmósferas. El volumen, 1000 litros. Igual número de moles, que no lo sé, por 0,082, por la temperatura, que sería 298. Calculo el número de moles. Y eso sería... 3000 dividido, 0,082, por 298. 122,77. Y luego, para calcular los gramos, pues lo multiplico por 18. ¿Vale? Sería 2209,65. Y luego, para calcular los gramos, pues 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 los gramos, pues